Pedro Sánchez tiene un techo electoral. ¿Y cuál es ese techo electoral? Pues hay muchos votantes que no apoyan al Partido Socialista y que no terminan de adherirse fundamentalmente por ese tipo de cosas, por su política de pactos, por el acercamiento con Bildu, por el acercamiento con Esquerra. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué sigue habiendo muchos votantes que acuden y depositan la confianza en el Partido Socialista? Bueno, pues hay gente porque tenemos compromiso con el Partido Socialista y tal, pero hay muchos ciudadanos que lo que les ocurre es que tienen no miedo a Vox, no funciona el miedo a la extrema derecha en España. Lo que yo creo que funciona en este momento es un rechazo a las posiciones de extrema derecha. Yo creo que ahí el Partido Popular tiene un problema.